Machucando Una cosa yo voy a explicar A la mujer la tienen que respetar O a los hombres le vamos a dar Tra, 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 mujer Tra, 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 mujer Tra, 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 mujer Tra, 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 mujer Ángelo Traverso Primero, hay que no brincar a gustar Ay, que no brincar a gustar Hostia, de gustar, bicho Hostia, de gustar, bicho Hostia, de gustar, bicho Hostia, de gustar, bicho Si tú quieres ver rap, pues tira Tú lo que eres es una partida 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 Oye, Queen Por favor Tígame una más cabrón Luis Romero Ven aquí alto Ven aquí alto Ven aquí alto Matembo Ven aquí alto Ven aquí alto Ven aquí alto Ven aquí alto